porque viene a ser un salario mínimo el otro día uno de los que está ahí estaba, viste, haciéndole para el hijo y vos sabés que en el coso ponía documento y salía, mirá, mirá, salía la lista cédula boliviana, cédula paraguaya, DNI paraguaya y el argentino, DNI argentino al último, viste, DNI coso que barba y encima que no, no, no te lo dan